Somos iguales en dignidad y valor pero distintos en función y autoridad Esa frase es probablemente el comienzo de muchos grandes problemas Para esta nueva civilización en la que vivimos Porque como es posible que haya igualdad pero diferencia Somos iguales pero distintos La idea de esta nueva generación es que seamos todos iguales Todos iguales en todos los sentidos Sin distinción de función y autoridad Y ahí está el problema Ahí está el problema El día de hoy vamos a tratar de abordar esta idea Considerando o centrándonos más bien en la consideración que Dios tiene En Génesis del capítulo 1 al capítulo 3 Para resolver una pregunta ¿Cuáles son los roles bíblicos del hombre y de la mujer? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver Y no solamente esta semana sino la semana siguiente Porque como bien dijo alguien por ahí esta no es carrera de caballos Así que no nos interesa ir a todo galope Nos interesa aprender lo que la palabra del Señor tiene que decir Así que ¿Cuáles son los roles bíblicos del hombre y la mujer? Esta semana hermanos vamos a tratar de poner nuestros pies Con un equilibrio sano en el rol específicamente del varón Los roles bíblicos o el rol divino que Dios tiene para el varón Ahora hermanos cuando decimos entonces que el hombre y la mujer Fueron creados iguales en dignidad y valor pero distintos en función y autoridad Hermanos esa frase y si quizá podemos volver a un par de diapositivas antes Esa frase de iguales en dignidad y valor pero distintos en función y autoridad Hermanos esta frase no es una simple frase poética No es una poesía, no es algo que de pronto se construyó para que pareciera bonito No, no, esa no es la idea, esa no es la idea hermanos No es una poesía, estamos siendo bíblicos con esta frase Fuimos creados a imagen de Dios, varón y hembra Y hermanos tenemos el mismo valor a los ojos de Dios Ninguno es mayor que el otro y ninguno es menor que el otro Eso debe de quedar sumamente claro Somos iguales en dignidad y valor Y hermanos este es un gran conflicto el día de hoy Porque se pelean tanto los derechos de diferentes colectivos Que se olvida la dignidad y el valor inherente al ser humano Que Dios ha establecido, iguales, somos iguales delante de los ojos de Dios No hay diferencia, sin embargo hay diferencia cuando hablamos de función y de autoridad Hay diferencia, hay igualdad en dignidad pero hay diferencia en función y autoridad Y hermanos yo no quisiera resaltar lo evidente Aunque ya lo evidente es muy poco evidente en medio de la evidencia evidente El día de hoy hay que dejarlo claro La mujer evidentemente tiene una función inherente que es el tener hijos El quedarse embarazada, el varón no puede quedarse embarazada Pero esa evidencia tenemos que dejarla evidente Porque el día de hoy hay tantas ideas extrañas ¿No es cierto? Hay hombres transgénero que si pueden quedarse embarazados ¿Verdad? No sabemos ni que son Y hay mujeres que no menstruan Porque son hombres se supone Entonces hermanos lo evidente el día de hoy en nuestro tiempo No es tan evidente como parece Sin embargo yo no quiero ir a la evidencia más evidente Sino ir a un punto más profundo Tenemos diferencia en función y autoridad Tenemos diferencia en función y autoridad Y a eso nosotros le llamamos roles Cada uno de nosotros tiene un rol particular de parte de Dios Porque tenemos diferencias en cuanto a nuestra función Y a nuestra autoridad Y hermanos aunque existen muchas funciones De las cuales pudiéramos hablar para definir el rol particular del hombre Hoy nos vamos a centrar en la función Que es probablemente la más desequilibrada y descuidada de estas funciones Que Dios ha puesto sobre el hombre a través de su palabra El día de hoy vamos a hablar de la función O del rol del hombre que tiene que ver con el liderazgo Con el liderazgo Vamos a hablar un poquito acerca del liderazgo El liderazgo masculino Génesis capítulo 2 Versos 15 al 20 Vamos a darle lectura a este texto Y dice la palabra del Señor Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Y cuando vemos nosotros esa palabra subrayada al hombre Está en este versículo en particular Está haciendo referencia al hombre masculino En el capítulo 1 dice Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Varón y hembra los creó En esa palabra hombre es para ambos Pero en esta en particular cuando dice al hombre Está hablando del hombre masculino Y lo puso al hombre lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre una vez más Diciendo de todo árbol del huerto podrás comer Más del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que del comieres Ciertamente morirás Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Se da cuenta todavía no había sido hecha La mujer en este texto Así que cuando hablamos del hombre Estamos hablando de masculino Jehová Dios formó pues de la tierra Toda bestia del campo Toda ave de los cielos Y las trajo a Adán Para que viese como las había de llamar Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes Ese es su nombre Y puso Adán nombre a toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él El resto de la historia lo sabemos De pronto Dios hizo entrar a Adán En un sueño profundo Y de una de sus costillas Formó una mujer Verdad Y ella fue su ayuda idónea Carne de mi carne será llamada Varona Dijo Adán Lo veremos la próxima semana El punto es Que en primer lugar hermanos Yo quiero que ustedes noten Una realidad aparente A quien puso Dios primero En el huerto del Edén A Adán Al hombre Al hombre masculino Verdad Al hombre A Adán Luego Dios le dio una comisión Si nosotros vemos el verso 15 En el verso 15 dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que Para que lo labrara Y lo guardase O sea que Dios comisionó a Adán Con una obra específica Trabajar Y velar Por el huerto Lo puso primero Y lo puso a trabajar Lo puso a cuidar Del huerto Eso nos daría Muchos principios Verdad Uno de los principios Fundamentales Es que el hombre Es el que debe proveer Para su casa Y si el hombre No provee para su casa Se ha vuelto peor Que uno de los impíos Dice el apóstol Pablo Entonces obviamente El hombre debe proveer Pero También Adán recibe Un mandato del Señor Una consignación De parte de Dios Un mandamiento Para guardar Algo Que tenía que hacer Él Vea otra vez el texto Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto Podrás comer Mas del árbol De la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Morirás La pregunta es ¿A quién se dirige Dios Cuando da este mandato? ¿A quién? Adán Se dirige a Adán Al hombre ¿Y por qué razón? ¿Cómo? Solo él estaba creado En ese momento Y Dios Ya desde ese momento Establece un liderazgo Dentro del hogar La idea Es que Adán Debía guardar el mandato Pero él también debía Instruir a la obediencia A su esposa Que vendría después Aunque Adán No lo sabía Pero ese era El diseño Que Dios tenía en mente Le enseña primero Adán el mandato Para que Eva Lo obedezca Le enseña primero A el pastor El mandato Para que él pueda Pastorear A su esposa Esa es la idea Que nosotros podemos sacar Evidentemente De este texto Pero Pero Continuamos Con nuestra reflexión Aquí Porque luego Y si nosotros Vemos el siguiente texto Dice Jehová Dios Formó pues de la tierra Toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y la trajo a Adán ¿Para qué? Para que viese Cómo debía de llamarse Cada uno de los animales Hermanos Dios Trajo las criaturas Todas las criaturas Vivientes A Adán Para que le diese Nombre Ahora Volvamos otra vez A recapitular Adán Adán es puesto En el huerto Primero Adán recibe La consignación De trabajar el huerto Y velar por el huerto Número tres Adán recibe El mandato Para que en obediencia Él pueda cumplirlo Pero también Para que posteriormente Él pueda enseñarlo Que enseña a cumplir Ese mandamiento En cuarto lugar Dios le trae Las criaturas Vivientes al hombre Para que le diese Nombre Y hermanos En estos simples Textos que acabamos De ver Nosotros notamos O cómo Dios Quiere destacar El liderazgo De Adán Sobre todo lo creado Dios destaca Evidentemente Porque hermanos Esto lo escribió Moisés Pero fue inspirado Por Dios Y como inspiración Divina Nosotros debemos Entender que fue Dios El que quiso Plasmar En Génesis Lo que Dios Quiso plasmar En Génesis Por lo tanto Nosotros vemos Aquí Que era El deseo De Dios Dejarnos Claro Y evidente Que el hombre Tiene un liderazgo El hombre Tiene un liderazgo De hecho El apóstol Pablo Lo menciona Más adelante Cuando va a hablar Acerca de otra cosa Y le dice Al hombre Que él tiene que tener La El liderazgo Dentro de la congregación Les dice Porque el hombre Fue creado primero Y la mujer después Así que deja en evidencia La misma idea Y la idea es que El hombre debe Liderar Sobre Las diferentes Los diferentes Ámbitos de la vida Hasta aquí vamos bien Hermanos Seguros Porque ya para aquí Tendríamos problemas Con las feministas ¿Verdad? Vamos bien Ok Pero hermanos Esto no es todo También nosotros Notamos El liderazgo Del hombre En la misma caída En el huerto Vea conmigo Génesis capítulo 3 Verso 1 Y leamos este texto Génesis 3 1 dice Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual Dijo a la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Muy bien Y yo quiero hacer Una pregunta En base A este texto Por qué Satanás Fue primero A Eva Por qué Le voy a completar La pregunta ¿Será que Eva Tenía alguna Deficiencia Intelectual Para hacerle caso A la serpiente? ¿Será que Eva Era inferior A Adán Para que le hiciera caso Y pecara? ¿Será que Eva Sufría de alguna Debilidad Moral Inherente? Es decir Ella fue hecha Defectuosa Y por eso Entonces La serpiente Busca A la mujer ¿Qué piensa usted? No Entonces ¿Por qué? Bueno La respuesta Es sencilla Y estamos En la misma Línea De lo que Estamos hablando Satanás Tentó a Eva Porque eso Era una Amenaza Directa Al liderazgo De Adán Establecido Por Dios La serpiente No fue Con el líder No fue Con el pastor Del huerto La serpiente Fue con la mujer Fue con la oveja Fue con la Con la que Debía ser Cuidada Y pastoreada Por el único Líder que había En ese momento En la humanidad El representante De toda la humanidad Satanás Tentó a Eva Porque eso Era una amenaza Directa Al liderazgo Establecido Por Dios Y mire lo que Dice esta frase En lugar De que El hombre Se someta A Dios La mujer Acepte El liderazgo Del hombre Y ambos Tengan autoridad Sobre la creación Que será El diseño De Dios Se lo repito Otra vez El hombre Se debía Someter a Dios La mujer Debería Aceptar El liderazgo Del hombre Y ambos Debían de tener Autoridad Sobre la creación En vez En vez De eso Hermanos La mujer Escucha A la criatura El hombre Escucha A la mujer Y ninguno De ellos Escucha A Dios Esto es un Defecto Esto es un Esto es un Gran problema Es una rebelión Cósmica Es el pecado En carne Y hueso Es querer Tomar La autoridad En las propias Manos Esa es la idea Hermanos Satanás Buscó Poner Al revés El orden Creado De las Relaciones Vuelvo Otra vez El hombre Debía Someterse A Dios La mujer Debía Aceptar El liderazgo Del hombre Y ambos Debían Tener Autoridad Sobre la Creación Pero lo Que pasó Fue que La mujer Escuchó A la criatura El hombre Escucha A la mujer Y ninguno Escucha A Dios Así que Hermanos Una vez Más El ataque De la serpiente Contra la Mujer Es realmente Un ataque Al Rol Al diseño Del liderazgo Que Dios Había Establecido Y hermano Yo vengo Diciendo Desde hace Un buen Rato Que el Hombre Fue puesto Por Dios En el huerto Del Edén Como el Pastor De ese Pequeño Rebaño Como Pastor De su Hogar El hombre Tenía Que Obedecer A Dios Enseñarle A la Mujer La Obediencia A Dios Y ambos Como Primera Congregación Como Primer Matrimonio Debían De Multiplicar La Imagen De Dios En la Tierra Esa Era La Idea Pero Que Pasa En este Momento La Serpiente Ataca Audazmente A la Mujer Y la Mujer Toma La Prerrogativa De ser La Pastora Del Hogar Porque Ya fue La Que Toma La Decisión No El Hombre Pero Esto No Se Queda Solo Así No Se Queda Solo Así Porque Algo Más Pasó Después Génesis 3 8 Al 9 Leamos Este Texto Y Oyeron La Voz De Jehová Que Se Paseaba En El Huerto Al Aire Del Día Y El Hombre Y Su Mujer Vuelvo A Repetir Otra Vez Y El Hombre Y Su Mujer Si Quiere Lo Repetimos Otra Vez Porque Hay Un Énfasis Aquí Importante Y El Hombre Y Su Mujer Se Escondieron De La Presencia De Jehová Dios Entre Los Árboles Del Huerto Mas Jehová Dios Llamó Al Hombre Y A La Mujer Verdad A Quien Llamó Jehová Dios Al Hombre Y Le Dijo Donde Estás Adán Donde Estás Se Recuerdan Quienes Dos Se Habían Escondido El Hombre Y La Mujer Pero Dios Respetando El Diseño Y El Rol Del Liderazgo Que Él Mismo Había Establecido Llama Al Hombre A Pesar De Que Había Sido La Mujer La Que En Principio Había Tomado La Decisión De Escuchar La Voz De La Serpiente Pero Dios Llama Al Hombre Primero Dios Llama Al Hombre Primero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque El Responsable Es Adán Adán Es El culpable Pero No se Supone Tomó La Fruta Primero ¿En qué Estamos? A ver ¿Cómo es Que La Mujer La Que Toma La Fruta Y Es Responsable El Hombre? Si Bueno Como Solía Decir Un Cierto Amigo En Algún Momento El Hombre Siempre Tiene La Culpa Aunque No La Tenga ¿Verdad? Principio Bíblico No Hermanos La Idea Es Que El Hombre Había Sido Puesto Como Líder Por Dios En El Huerto Y Era El Hombre Sin Importar Lo Que Pasara Era El Hombre El Que Había De Ser Responsabilizado Le Voy a Poner Un Ejemplo Ha Ha Leído Las Siete Cartas Del Libro De Apocalipsis Cuántos Han Leído Las Siete Cartas De Apocalipsis Muy Bien Las Siete Cartas De Apocalipsis Están Escritas A Que Hermanos A Las Iglesias No Es Cierto Y Por Que Dios Porque Jesucristo Hace Responsable Al Pastor Escribe Al Ángel De La Iglesia De La Odisea Escribe Al Ángel De La Iglesia En Esmirna Y Luego Al Final Dice Y Si No Se Arrepiente La Iglesia Entera Quitaré Su Candelabro En Medio De Su Lugar Es decir Yo Voy A Quitar Al Ángel Voy A Quitarles Al Pastor Hace Responsable Al Líder Siempre Hay Una Responsabilización En Ahora Bien Continuemos Con Nuestra Historia Para La Mujer La Maldición Que Dios Pronuncia Sobre La Mujer Por Causa Del Pecado Se Centra En Su Relación Con El Esposo Y Con Los Hijos Tendrás Dolor Al Tener Los Hijos Y Tu Deseo Será Sobre Tu Marido Y Él Se Enseñore Sobre Ti Hermanos Su Maldición Por Decir De De Alguna Manera Castigo Por El Pecado Tiene Relación Con Su Círculo Familiar Pero Adán Le dice Algo Diferente Lea Conmigo Génesis Capítulo 3 Versos 17 Al 19 Y Al Hombre Dijo Por Cuanto Obedeciste A La Voz De Tu Mujer Y Comiste Del Árbol De Que Te Mandé Diciendo No Comeras De Él Maldita Será La Tierra Por Tu Culpa Con De Ella Todos Los Días De Tu Vida Espinos Y Cardos Te Producirá Y Comerás Plantas Del Campo Con El Sudor De Tu Rostro Comerás El Pan Hasta Que Vuelvas A La Tierra Porque De Ella Fuiste Formado Pues Polvo Eres Y Al Polvo Volverás La Maldición Para Adán Es Maldita Será La Tierra Por Tu Causa Se Da Cuenta Como A La Mujer Dolores De Parto Y Una Mala Relación En Su Matrimonio Al Hombre Toda La Tierra Es Maldita Por Tu Culpa Se Da Cuenta Eso Por Que Hermanos Porque El Reino Sobre El Cual Adán Tenía Responsabilidad El Suelo Que Él Debía Trabajar La El Suelo Que Él Debía Cultivar Para Proveer Para Su Esposa Y Familia Estaba Corrompido Por Causa Del Pecado De Adán Por Tu Causa Hay Una Representatividad Aquí Por Tu Causa Tú Eras El Líder Que Debía De Defender Tú Eres El Líder Que Debía De Resguardar En El Huerto Y Por Tu Causa Por Tu Causa Vamos Bien Hasta Aquí Hermanos Y Enfatizo No A Causa De Ti De Tu Esposa Por Tu Causa Le Dice Dios Toda La Creción Es Maldita Así Que Al Final Hermanos En Adán Toda La Tierra Está Corrompida En Adán Todos Nosotros Estamos Manchados En Adán Todos Nosotros Estamos Muertos En Delitos Y Pecados Como Lo Dice El Apóstol Pablo Romanos 5 12 Cuando Adán Pecó El Pecado Entró En El Mundo El Pecado De Adán Introdujo La Muerte De Modo Que La Muerte Se Extendió A Todos Porque Todos Pecaron Vamos Bien Hermanos Nota Usted Todos Estos Puntos En Cuanto Al Liderazgo Que Tenía Adán Porque No Dice Bueno El Pecado Entró Al Mundo Por Adán Y Eva No Adán Pecó Y El Pecado Entró En El Mundo Por Adán Era Su Responsabilidad Hermanos Al Final Dios Le Da A Los Hombres La Responsabilidad La Autoridad Y El Liderazgo Para Ejercitarlos En Ciertos Ámbitos Que Él Designa Vuelvo A Repetir Dios Le Da A Los Hombres Varones La Responsabilidad La Autoridad Y El Liderazgo Para Ejercitarlos En Ciertos Ámbitos Que Él Por Ejemplo Debemos Ejercer Un Rol De Liderazgo En Nuestros Matrimonios Debemos Ejercer Un Rol De Liderazgo En Nuestra Paternidad Debemos Ejercer Un Rol De Liderazgo En La Iglesia Debemos Ejercer Un Rol De Liderazgo En La Sociedad Ese Es El Llamado Del Hombre Debemos Ejercer Ese Rol De Liderazgo Para Poder Cumplir Nuestro Verdadero Propósito Vamos Bien Hermanos Seguros Esa 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 Yo Quiero Terminar Con Un Punto Adicional En Cuanto Al Liderazgo Masculino Que Es Probablemente El Más Conflictivo De Todos Este Diseño Santo De Dios Para Liderazgo Masculino Aplica También Para El Ministerio Pastoral Y Aquí Es Donde Nos Metemos En Problemas Hermanos Históricamente Y No Importa Donde Usted Lo Busque No Importa Si Es Un Libro Que Está A Favor O En Contra Del Pastorado De La Mujer No Importa Donde Usted Lo Busque Históricamente Antes De 1950 No Existían Pastoras Fue Hasta Que Apareció El Feminismo Que Las Mujeres Empezaron A Ocupar El Rol Masculino En Diferentes Áreas E Incluso En El Pastorado Dentro De La Iglesia Pero Esto No Es Bíblico En Ningún Sentido Posible Porque El Rol Ejecutivo El Rol De Liderazgo Dentro De La Iglesia Recae Sobre El Varón Y Hermanos Hay Textos De La Biblia Donde Aparece Esta Enseñanza Implícitamente Y Donde Aparece También Explícitamente Me Gustaría Mostrarle Alguno De Estos Textos Para Que Entendamos Esta Verdad Porque Vivimos En Medio De Un Mundo Donde Hay Mucha Complicación Con Esto Y No Le Queremos Hacer Caso A La Biblia Que Es La Que Tiene La Última Palabra Primera Timoteo 3 1 Al 2 Dice Palabra Fiel Si Alguno Anhela Obispado Buena Obra Desea Pero Es Necesario Que El Obispo Sea Irreprensible Marido De Una Sola Mujer Prudente Decoroso Hospedador Apto Para Enseñar Y Continúa Con Una Lista Por Delante Tito Capítulo 1 Versos 5 Al 6 Y Ahora Voy A hacer Énfasis En Algunas Ideas De Aquí Por Esta Causa Dice Pablo A Tito Te Deje En Creta Para Que Corrigieses Lo Deficiente Y Establecieses Ancianos Y La Palabra Es Ancianos Varones En Cada Ciudad Así Como Reprensible Marido De Una Sola Mujer Y Tenga Hijos Creyentes Que No Estén Acusados De Disolución Ni De Rebeldía Hermanos En Estos Dos Textos Implícitamente Notamos El Mensaje Del Apóstol Pablo Hacia La Pastoral Que Notamos Bueno Notamos Tres Palabras Importantes Obispo Anciano Y Marido Obispo Anciano Y Marido Está En La Siguiente Diapositiva Obispo Es Una Palabra Griega O No No Está En La Siguiente Diapositiva Pero Obispo Es Una Si Quieren Volvemos Al Anterior Está Subrayado Ahí Dice Que Pero Es Necesario Que El Obispo Cuando Dice Obispo La Palabra Griega Que Se Utiliza Aquí Es Episcopos Que Literalmente Significa Un Administrador Varón Esa La Idea Administrador Varón Masculino El Obispo Debe ser Irreprensible Necesario Que sea Irreprensible Y luego Que dice Hermanos Marido Literalmente Si usted Ve esta Palabra Hermanos Usted Usted En el Español Puede Si marido 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 Eso no Tiene Más Complicaciones El Asunto Es Que El Apóstol Pablo Fue Mucho Más Profundo Con Este Tema Porque Nosotros Lo Hemos Traducido Como Marido Pero Pero En el Original La Palabra Es Hombre De Una Sola Mujer O sea No es Solamente Marido Si no Es Hombre De Una Sola Mujer Obviamente Él Está Hablando Acerca De No Un Polígamo Verdad Y Ese Es El Énfasis Que Hace El Texto Pero Implícitamente Nosotros Notamos La Idea Que Nos Quiere Transmitir El Apóstol Pablo Hombre De Una Sola Mujer En El Siguiente Texto Como Ya Lo Decíamos La Palabra Anciano Es La Palabra Pres Vítero En Griego De La Cual Viene Líder Varón Esa es La Idea Líder Varón Te Dejé En Creta Para Que Corrigiese Lo Deficientes Y Establecieras Líderes Varones Ancianos Varones Pastores Varones Para Que Todo Lo Demás Ahora Hermanos No Solo Eso Sino Que Cada Vez Que El Nuevo Testamento Se Refiere A Pastores Presbíteros Ancianos Obispos Apóstoles Profetas Maestros Siempre Lo Hace Utilizando Específicamente Un Sustantivo Masculino Siempre Y Hermanos Nosotros Quizá No Tenemos Esa Capacidad De Definir Las Palabras Pero En El Griego Existe Una Codificación Para Los Sustantivos Yo Puedo Sacar El Modo El Tiempo La Voz El Género Verdad Dependiendo De La Terminación De La Palabra Si Yo Veo Por Ejemplo O O Son Terminaciones Que Aparecen En Los Diferentes Sustantivos Yo Puedo Saber Si Es Primera Persona Del Singular Segunda Persona Del Singular Tercera Persona Singular O Si Es Primera Persona Del Plural Segunda Persona Del Plural Tercera Persona Del Plural Si Es Masculino O Si Es Femenino Yo Puedo Saberlo A Través De Su Terminación Por Eso Es Que Nosotros Pastora Porque Las Terminaciones En Griego Son Muy Exactas El Idioma Griego No Da Chance A Las Equivocaciones A Las Confusiones Ahora Bien Usted Dirá Bueno Pero Esos Textos Hay Que Rebuscarlos Mucho Bueno Le Yo No Permito Que La Mujer Enseñe Ni Que Ejerza Autoridad Sobre El Hombre Porque Adán Fue Formado Primero Después Seba Y Adán No Fue Engañado Sino Que La Mujer Siendo Engañada Incurrió En Transgresión Yo Creo Que Está Demasiado Explícito Yo No Debería Ni De Explicar Eso Yo No Permito Que La Mujer Enseñe Ni Que Ejerza Autoridad Sobre El Hombre Hermanos Enseñar Y Ejercer Autoridad En Una Congregación Es Lo Que Hace Un Pastor O Sea No No Hay Que Darle Más Vueltas Al Asunto Ahora Algunos Dicen Y Se Atreven A Decir No 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 Es Que Los Apóstoles Que Escribieron El Nuevo Testamento Fueron Misóginos Machistas Estaban Alineados A Su Cultura Entonces Culturalmente Por eso Dice Yo No Permito Porque El Apóstol Pablo Era Un Machista Ingrato Desgraciado Hermano Si usted Me dice A mí Que El Apóstol Pablo Era Un Machista Y Que Este Texto No Es Un Texto Que Deba Ser Entendido Literalmente Entonces Yo Agarro Todas Las Cartas Del Apóstol Pablo Y Las Saco De La Biblia Porque Si Un Versículo Está Mal Todos Los Futura La Eternidad Que Viene La Segunda Venida De Cristo Todos Esos Temas Estarían Mal Amén Bueno Pero Cristo Fue Más Amoroso Cristo Fue Más Compasivo Más Complaciente Bueno Que fue Lo Que Hizo Cristo Bueno Hermanos Cristo Estaba Rodeado De Muchas Mujeres Que Le Ayudaban Que Le Servían E Incluso La Biblia Dice Que Habían Mujeres Que Lo Patrocinaban Así Así Lo Dice Había Mujeres Que Lo Patrocinaban Que Económicamente Lo Sustentaban Pero A pesar De Todas Las Mujeres Que Estaban Alrededor De Jesucristo Los Doce Discípulos Eran Hombres Y Los Setenta Que Fueron Enviados Para Predicar De Dos En Dos La Palabra Eran Varones Hermanos Esto No Es Por Una Maldad Bíblica Es Simplemente El Diseño Que Dios Estableció Y Que Él Quiere Continuar Y Perpetuar Ahora Bien Y De Verdad No Quiero Hacer De Esto Un Conflicto O No Más Más De Lo Que Ya Es Verdad Pero El Hecho De Que La Biblia No Permite Que Una Mujer Sea Pastora En La Iglesia No Quiere Decir Que Estemos Anulando Todo Lo Que La Mujer Pueda Hacer En Una Iglesia Porque Las Personas A veces Preguntan Bueno Si Una Mujer No Puede Ser Pastora Entonces Que Es Lo Que Va Hacer En La Iglesia Pues Lo Mismo Que Hacen Un Montón De Hombres Que Tampoco Son Pastores O Todos Ustedes Varones Que Están Aquí Son Pastores De Esta Iglesia Hasta Donde Yo Entiendo En Este Momento Pues Solo Hay Un Pastor En Esta Iglesia Sin Embargo Todos Son Llamados A Tener Diferentes Roles Y Actividades Dentro La Congregación Ninguno Es Más O Menos Solo Por El Echo De Tener Un Don Diferente De Cristo Hacia La Iglesia Hermanos Si bien Es Cierto Que Dios Llama Al Hombre A Ser Pastor No Todos Los Hombres Son Pastores Y Los Hombres También Tienen Un Ministerio Que Hacer Dentro La Iglesia Aunque No Prediquen Entonces En Ese Sentido Dios Le Da Dones De Enseñanza También A La Mujer Dios Sin Embargo Dios Quiere Que Lo Ejerza En Un Contexto Particular Y Específico Nosotros Volvemos A Repetir Otra Vez No Estamos Anulando A La Mujer Estamos Simplemente Colocándola En El Lugar Donde Dios La Coloca Tanto Como Eso Mire Hermano En Este Texto Pablo Prohíbe Que La Mujer Haga Dos Cosas Cuáles Son Estas Dos Cosas Enseñar Y Ejercer Autoridad Sobre Hombres Ese es El Asunto Pablo Prohíbe A las Mujeres Primero Que No Pueden Enseñar La Biblia A los Hombres Dentro La Iglesia Y Segundo Que Las Mujeres No Pueden Ejercer Autoridad Sobre Los Hombres En La Iglesia Pero Más Adelante Más Adelante En Otra Carta El Apóstol Pablo exhorta A las Mujeres Maduras Funciones Dentro La Iglesia Tito Capítulo 2 Versos 3 Al 5 Dice Asimismo Las Mujeres Mayores Deben Ser Reverentes En Su Conducta No Calumniadoras Ni Esclavas De Mucho Vino Que Enseñen Lo Bueno Para Que Puedan Instruir A Las Jóvenes A Que Amen A Sus Maridos A Que Amen A Sus Hijos A Que Sean Prudentes Puras Hacendosas En El Hogar Amables Sujetas A Sus Maridos Para Que La Palabra De Dios No Sea Blasfemada Se Da Cuenta Cómo Las Mujeres Deben Enseñar Lo Bueno A Otras Mujeres Especialmente Amor A Sus Maridos Amor A Sus Hijos Prudencia Pureza Ser Hacendosas En El Hogar Ser Amables Ser Sujetas A Sus Maridos Pero Que Es Lo Hoy Las Mujeres Que Están En Un Tipo De Autoridad Eclesiástica Enseñan Todo Lo Contrario A Esto No Enseñan Pureza Ni Decencia Cuanto Más Muestren Mejor Esto Parece Campero Menú De Pechuguitas Hermanos De Verdad Es Es Increíble Como El Día De Hoy El Pastorado Femenino Ha Sido Un Sinónimo De Ser La La Influencer La Barbie Del Momento De La Línea Cristiana Verdad Todo Lo Contrario A Que Dice Pablo No 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 Que Enseñen A Las Mujeres Más Jóvenes A Ser Puras A Ser Prudentes Hacendosas En El Puedes Puedes Sacar De Encima Quítatelo Ya No Estés Con Él Búscate Otro Que Te De Mejores Beneficios No No Y De Verdad Estoy Simplemente Citando A Una Supuesta Pastora Esto No Es Invento Mío Dicen Cosas Como Por Ejemplo Si Si Tú No Te Sientes Satisfecha Con Los Ingresos De Tu Esposo O El Estilo De Vida Que Tu Esposo Puede Darte Sepárate De Él Y Dios Te Mandará Alguien Mejor Wow Esto Está Tremendo Hermanos Amén Dicen Algunas Hermanas Hermanos Enseñar A los Hijos Dice Que Amen A sus Maridos Y Que Amen A sus Hijos La Mujer Tiene Un Increíble Regalo De Parte Del Señor Que Por Más Que Le Hagan Operaciones Y Operaciones Y Operaciones De A los Hombres Jamás Lograrán Reproducir Lo Mismo Que Dios Ha Hecho La Mujer Tiene Un Útero Tiene Ovarios Y Puede Dar A Luz Un Hijo Tiene Las Capacidades Y Las Cavidades Especiales Que Solamente Dios Le pudo Haber Puesto A la Mujer Pero No Solo Eso Emocionalmente La Mujer Tiene Ciertas Capacidades Que El Hombre No Tiene Como Lo Entrañablemente A sus Hijos Y Moriría Por Los Hijos Pero El Feminismo De Hoy Incluso Dentro De La Iglesia Te Dice No Tú Tienes Que Desarrollarte Tú Tienes Que Crecer Tú Tienes Que Vivir Tu Mejor Vida Ahora Y Si Eso Implica No Tener Hijos O Si Eso Implica Descuidar A Tus Hijos O Dejarlos Con Hermanos ¿Ve usted La diferencia Entre Lo Que Hace El Mundo Y Lo Que Nos Exhorta La Palabra Del Señor Para Terminar Este Apartado Y De Verdad Estoy Pidiéndole Al Señor En Medio De Este Mensaje Que Me De Más Mansedumbre Pero Para Terminar Este Este Apartado Hay Al Menos Dos Textos Dos Que Suelen Ser Muy Comúnmente Utilizados Y Yo Diría Malamente Utilizados Pastorado De La Mujer Dentro De La Biblia El Primero De Esos Textos Está En Génesis Capítulo 29 Verso 9 Dice Todavía Estaba Él Hablando Con Ellos Cuando Llegó Raquel Con Las Ovejas De Su Padre Pues Ella Era La Pastora Yo No Debería De Explicar Este Texto Verdad Pero Este Texto Lo Utilizan Como Una excusa Para El Pastorado Femenino Y Toman Un Texto Que Está En Un Contexto Para Formar Un Pretexto Personal Porque Se Supone Que Raquel Era Pastora De Ovejas Entonces Existe El Pastorado En La Biblia De Mujer Si Dice Génesis 29 9 Ok En Todo Caso Hermanos De Verdad En Todo Caso Si Nosotros Quisiéramos Espiritualizar Este Texto Si Usted Quisiera Venir Cocho Ahí Al Texto Bíblico Verdad Y Tiremos A la Basura Y Creamos Verdad Que Existe Pastora Porque Raquel Verdad Era Pastora Era Pastora Verdad Era Pastora Que Obviamente Es Pastora De Ovejas Verdad Hermanos De Ovejas De Animales No Es Cierto Eso Lo Del Señor Raquel No Fue El Mejor Ejemplo Bíblico De Mujer Piadosa Yo No Quisiera Ser Una Mujer Imitando A Raquel Raquel Fue Una Mujer Mentirosa Idólatra Guardó Los Ídolos De Su Padre No Era Una Mujer Piadosa Era Una Mujer Impía No Era De Dios Ah Pero Era Pastora Además Hermanos Del Ovejas Animales Raquel No Fue Un Buen Modelo No Fue Un Buen Modelo De Mujer No Es Una Mujer Piadosa La Que Quiera Imitar Otro Texto Otro Bueno Hay Algo Más Detrás De Esto Y Si Usted Dice Bueno Va Tomémoslo Aún Con Todo Y Eso No Era Una Mujer Piadosa No Una Mujer Excelente Y Este Texto No Es De Nada Más Vino Jacob Y Que Pasó Con Esta Pastora De Ovejas Se Fue a Su Casa A Criar Hijos Nunca Más Volvió A Tener Contacto Con Las Ovejas Jacob Fue El Que Se Encargó De Las Ovejas De Su Suegro Labán Hay Otro Texto Que También Se Usa Muy Comúnmente Para Abrazar Este Tipo De Ideas Y Es Gálatas Capítulo 3 Ya no hay Judío Ni Griego No Hay Esclavo Ni Libre No Hay Varón Ni Mujer Porque Todos Vosotros Sois Uno En Cristo Jesús Y Yo Digo Amén A Esto Gloria a Dios Por Eso Pero Hermanos Pablo No Está Hablando De Algo Ministerial Pablo Está Hablando De Igualdad Espiritual En El Cuerpo De Cristo Yo Soy Un Hijo De Dios De La Misma Forma Que Es Mi Esposa Una Hija De Dios No Cambia Por Nuestro Género Hermanos No Es Menos Salvo Y Esta Esa La Idea Que Quiere Transmitir Pablo En Este Texto No Es Menos Salvo Un Gentil Que Un Judío No Es Menos Salvo Un Esclavo Que Un Libre No Es Menos Salva Una Mujer Que Un Varón Porque Ahora Todos Son Parte De Un Mismo Cuerpo Esa Esa La Idea Que Tiene Pablo En Mente Y Por Que Yo Pienso Eso Porque El Contexto De Gálatas Está Escrito A Un Grupo De Personas Que Tiene Un Movimiento Judaizante Que Quiere Empezar A Traer Las Ideas Del Antiguo Testamento Al Nuevo Testamento A La Iglesia Entonces Tienes Que Circuncidarte Entonces Tú Tienes Que Guardar Los Ritos De La Ley Entonces Pablo Dice No Espérate Si Es Que En El Cuerpo De Cristo No Hay Judío Ni Griego No Tienes Por Que Circuncidarte No Tienes Por Que Hacer Obras De Ley Eres Salvo En Cristo Jesús Esa 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 Idea No Es Menos Salvo Un Gentil Que Un Judío No Es Menos Salva Una Mujer Que Un Hombre Somos Uno En Cristo Jesús Así Que En Conclusión Hermanos Tanto El Liderazgo El Rol De Liderazgo En La Familia Como En La Iglesia Es Por Diseño Divino Y Descansa Sobre El Varón Por Eso Es Que En El Texto Explícito Que Leíamos Hace Un Momento El Apóstol Pablo No Dice No Permito Que La Mujer Enseñen Y Tome Autoridad Sobre El Varón En La Congregación Porque En Éfeso Ustedes Son Bien Problemáticas Hermanas No No Dice Eso Sino Que Da Un Paso Atrás Y Dice Porque Dios Creó Al Hombre Primero Es El Liderazgo Masculino Desafortunadamente Hermanos Y Aquí Ya Voy A A Aterrizando Aunque Me Quedan Como Unos 20 Minutos Más Pero Desafortunadamente El Pecado Nos Ha Contaminado A Todos A Todas Y A Todes El No De Verdad Aún Los Que Se Meten En Ese Tipo De Colectivos Están Contaminados Por El Pecado Es Por Causa Del Pecado Que Hacen Ese Tipo De Cosas El Pecado Nos Ha Contaminado Hermanos Y Por Causa Del Pecado El Diseño Y Rol Verdadero De Dios Para Nosotros Ha Quedado Distorsionado Por Causa Del Pecado Hermanos Es El Pecado El Que Impera En El Corazón Del Ser Humano Por El Cual Queremos Romper Ese Diseño Dice Dijo El Apóstol Pablo En Romanos Capítulo 1 Los Hombres Se Involucraron Con Hombres Y Las Mujeres Dejaron Lo Que Era Su Naturaleza Por Algo Que Es Contra Naturaleza El Pecado Trajo Distorsión Al Punto Hermanos De Que Los Hombres Como Hombres En La Mayoría De Contextos No Logramos Ejercer Un Liderazgo Verdadero En La Mayoría De Casos Hombres Queridos Hombres Que Están Aquí Presentes Y Los Que Están Viendo La Transmisión Hombres Caemos En Alguno De Estos Errores Autoritarismo Agresividad O Pasividad Autoritarismo Agresividad O Pasividad El Autoritarismo Es Aquí yo Mando Y se Hace Lo Que Yo Quiera Ese No Es Un Liderazgo Bíblico La Agresividad Es Como Tu Mujer Y Tus Hijos No Te Quieren Obedecer Entonces Tú Te Impones A La Fuerza Y La Pasividad Es Ser Un Aguado Y No Ejercer Ningún Tipo De Liderazgo Dentro De Por Causa Del Pecado Autoritarismo Agresividad Y Pasividad Sin embargo Hay una buena Noticia Hay una Bendita Noticia Para Nosotros Romanos Capítulo 5 Verso 19 Dice El Apóstol Pablo Porque Así Como Por La Desobediencia De Un Hombre Y Está Hablando De Adán Los Muchos Fueron Constituidos Pecadores Así También Por La Obediencia De Uno Es decir Cristo Los Muchos Serán Constituidos Justos Hermanos Cristo Como El Perfecto Adán Es La Imagen Perfecta Del Dios Invisible Él Es La Imagen Perfecta De Lo Que Debe Ser El Hombre Perfecto Y Siendo El Perfecto Adán Tomó Nuestro Lugar Y Nos Redimió En La Cruz Nos Dio Su Justicia Para Que Ahora Nosotros Y De Verdad Hablo De Todos Nosotros Pero Especialmente De Los Hombres Para Que Todos Nosotros Podamos Restaurar Progresivamente La Imagen De Dios En Nosotros Para Que Podamos Crecer A La Estatura De Cristo Y Hermanas Este Es Un Llamado Para Ustedes También Deben De Madurar Y Llegar A La Imagen De Cristo Pero Este Es Un Llamado Sumamente Importante Para Los Varones Nuestra Imagen Está Corrompida Y Por Lo Tanto En Alguna Ocasión Vamos A Caer En El Autoritarismo En La Agresividad Y En La Pasividad Pero Cristo Vino Para Restaurar La Imagen Que Habíamos Perdido Así Que Si Tú Has Venido A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Si Tú Te Has Refugiado En Cristo Por La Fe No Hay Ningún Motivo Para No Cumplir Los Roles De Imagen De Dios Ya Seas Mujer O Seas Hombre Tienes Que Cumplir Ahora El Rol De Imagen De Dios Que Ha Sido Plantada En Ti No Hay Escusas Ahora Bien A Muchos Les Encanta Esta Idea Del Liderazgo Yo Yo Ya vi La Pecaminosidad De Algunos Corazones El Día De Hoy Liderazgo Masculino Aleluya Yo Soy El Líder Y Muchos Piensan Que Por El Echo De Ser El Líder En El Hogar Tienen La Capacidad De Pisotear O Aplastar Al Que Se Ponga En Frente Eso No Es Sinónimo De Liderazgo Y De De Echo Queridos Varones Ya Que Es La Imagen De Cristo A La Que Estamos Siendo Restaurados Entonces El Liderazgo Que Debemos Imitar Es El Liderazgo De Cristo Y Cuál Es El Liderazgo De Cristo Que Nos Enseña Cristo En Cuanto A Lo Que Es Ser Un Líder Verdadero Bueno En Primer Lugar Liderazgo Es Servicio Liderazgo Es Servicio Número Uno Liderazgo Es Servicio Primero Dice Primero No Está Dice Mateo Capítulo 20 Versos 27 Al 28 No Funciona Si Ahí Está Primero Liderazgo Es Servicio Mateo 20 27 Al 28 Ya Reflexionábamos En Este Texto También El Día Domingo Y El Que Quiera Entre Vosotros Ser El Primero Será Vuestro Siervo Así Como El Hijo Del Hombre No Vino Para Ser Servido Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Y Hermano Es Interesante Porque Este Texto Está Precedido Donde Está En Negrito Está Precedido Por Las Palabras El Hijo Del Hombre Sabe Que Significa Eso Del Hijo Del Hombre En Daniel Capítulo 7 Versos 13 Y 14 Daniel Tiene Una Visión Y En Su Visión Dice Y Vi Alguien Como Estaba Él Estamos Hablando De Un Líder De Alguien Incomparable Del Emperador Del Verdadero Gobernante Sin Embargo Dice El Hijo Del Hombre Hablando Del Mismo No Vino Para Ser Servido Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Si Tú Quieres Querido Varón Imitar El Liderazgo De Cristo El Liderazgo Es Servicio Liderar Se Trata De Servir Se Trata De Humildad Se Trata De Entrega Se Trata De Abnegación Se Trata De Poner Al Otro Por Encima De Tus Deseos Y De Leites Personales En Segundo Lugar El Liderazgo Que Cristo Nos Modeló Es Un Liderazgo Con Amor Sacrificial Liderazgo Es Amor Sacrificial Efesios Capítulo 5 Verso 25 Dice Y Esto Es Es Específico Maridos Amada Vuestras Mujeres Quien Es Mi Modelo Para Amar Mi Modelo Para Amar Es No Se Will Smith Verdad Dando Cachetadas Ahí Porque Hablaron Mal De Mi Esposa No Quien Es Mi Modelo Para Amar Así Como Cristo Amó A La Iglesia Y Aquí Viene La Segunda Parte Que Es Lo Más Difícil Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Y Liderar Es Amar Hasta Qué Punto Como Cristo Hasta Sacrificarse Uno Mismo Por La Otra Persona Esa Esa La Idea De Un Líder Bíblico Ese Es El Modelo Que Jesús Establece Como Líder Y En Tercer Lugar Liderazgo Es Querer Santificar Efesios Capítulo 5 Versos 25 Al 26 Maridos Amada Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A La Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Para Que Para Santificarla Habiéndola Purificado En El Lavamiento Del Agua Por La Palabra Hermanos Cristo Santificó A Su Iglesia A Su Novia Amada Y La Sigue Santificando Y Le Sigue Otorgando Gracia Que Santifica Y Gracia Que Transforma Si Cristo Es Mi Modelo De Liderazgo Y Santificar A La Persona Que Está Cerca De Mi Los Hombres Tenemos El Llamado De Parte Del Señor Para Santificar A Nuestra Esposa Y Nuestros Hijos Los Hombres Debe Ser Nuestro Mayor Anhelo Que Cada Día Nuestra Esposa Y Nuestros Hijos Puedan Acercarse Más A La Gracia Que Transforma Pero Cuál Es El Problema El Problema Es Que Nuestra Cultura Hay Antes Por Causa Del Pecado Hay Pasividad Y El Hombre Simplemente Se Reduce A Ser Aquel Que Provee Económicamente A Su Casa Eso No Es Ser Un Líder Eso No Es Ser Un Líder Ser Un Líder Es Servir Es Amar Sacrificialmente Y Es Querer Santificar A Los Que Están Cerca Tuyo Pero Para Poder Santificar A Los Que Están Cerca Tuyo Esa debe ser Tu Tu Mentalidad Tu Pensamiento Por Ellos Yo Me Santifico Hermanos De Nuevo El Rol De Liderazgo En El Matrimonio La Familia La Congregación Es Muy Específico El Rol De Liderazgo Recae Sobre El Varón Es Muy Específico La Biblia Es Muy Específica Y Por Esa Tendencia De Desequilibrio De No No Es Que Debemos Ser Iguales En Todo Y Las Mujeres Tienen Que Tener También Su Liderazgo Por Esa Causa Es Que Los Varones No Oran Los Varones No Leen Su Biblia Los Varones No Se Involucran En El Servicio Dentro La Iglesia Esa Esa Razón El Enemigo Quiere Atacar Duramente A Los Varones A Traves De Eso Metiéndose En El Rol Divino Del Liderazgo Del Varón Hermanos Es Al Hombre Al Que Le Corresponde Instruir A Sus Hijos En La Disciplina Y La Amonestación Del Señor Dice El Apóstol Pablo Es Al Hombre Al Que Le Corresponde Pastorear A Su Esposa Es Al Hombre El Que Debe Ser Líder Y Cabeza Dentro La Misma Iglesia Ahora Para Este Punto Si Hay Por Ahí Algunos Solteros Si Verdad Hay Un Par De Solteros Hermanos Quizá Un Soltero Puede Decir Bueno Pero Ese Tema No Es Conmigo No Es Un Tema Que Vaya Para Mí Pero De 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 Si Lo Es Es Un Tema Que Aplica Para Los Solteros Y Hermanos Si Ustedes Tienen Hijos Varones Solteros Eduquenos A Través De Estas Verdades Los Solteros Deben Prepararse Desde Ahora Para Llegar Hasta Ese Punto De Liderazgo Cristiano No Deben Esperar Hasta Que Bueno Ya Me Metí En Camisa De Un Sebaras A ver Cómo Salgo De Aquí Esa No Es La Idea Los Solteros Deben De Prepararse Para Ser Cabeza Y A Través De Un Liderazgo Íntegro Servicial Amoroso Y Santificador Apuntar A Ser Como Cristo Las Mujeres Quizá Que Están Hoy Aquí También Pueden Decir Bueno Pero Entonces Este Mensaje De Hoy No Era Para Mi Vine De Por Deporte Hermanas Este Fue Un Mensaje Completamente Para Las Mujeres Es Muy Necesario Que Veamos Estos Principios Bíblicos Porque La Mujer Debe Fomentar El Diseño De Dios En El Hombre Potenciando Su Liderazgo Otra Vez Las Mujeres Deben Fomentar El Diseño De Dios En El Hombre Potenciando Su Liderazgo Hermana Querida Que Estás Aquí Debe Ser De Ayuda Para Tu Esposo Para Tu Hijo Para Tu Yerno Para Tu Hermano Para Que Logre Entender El Rol Del Liderazgo Masculino Que Dice La Biblia Hermana Debes Esforzarte Para Que El Hombre Que Está Cerca Tuya Pueda Ejercer Ese Liderazgo De Veras Ya No Está Tan Feo El Ser Un Mandilón Ya No Está Tan Feo Ahora La Mayoría De Los Hombres Son Superman Super Mantenidos Ya No Está Tan Mal Ser Mandilón En Esta Sociedad Ya No Está Tan Mal Que Sea Tu Mujer La Que Te Domine La Que La Que Dirija Hermano Hermana Motiva A cualquier Hombre Que Tenga Cerca Tuyo A Ser Un Hombre Que Se Comprometa Con El Señor Para Ser Un Hombre Piadoso Si El Hombre Que Está Cerca De Ti Es Papá Para Que Puede Instruir A Sus Hijos En La Disciplina Y La Amonestación Del Señor Si El Hombre Es Tu Hijo Dale La Capacidad De Liderazgo Hombre Es Tu Yerno Instruye Para Que Pueda Edificar También El Hogar De Tu Hija Hermano Es Una Vergüenza De Verdad De Todo Corazón Y Ya Con Esto Me Despido En Serio Pero Es Una Vergüenza Que Dios Nos Haya Dado A Los Hombres El Rol De Liderazgo En El Hogar Y En La Iglesia Y Que Sean Las Mujeres Las Que Oren Y Lean La Biblia Más En La Iglesia Y En Casa Con Los Hijos Eso Es Una Vergüenza Es Una Vergüenza Es Una Vergüenza Lo Que Dios Demanda De Ti Es Que Seas Una Persona Que Ejerza Un Liderazgo Sabio Y Santo Es Una Vergüenza Que Dios Nos Haya Dado El Rol De Liderazgo Cristiano Y Que Sean Las Mujeres Las Que Participen Más En Las Rúñones De Oración Hoy En La Mañana En Excepción De Hermano Marcelino Estábamos Puras Mujeres Puras Mujeres Hay Bueno Yo Hombre Pero Hay Puras Mujeres No De Verdad Es Una Vergüenza Es Una Vergüenza Sintámoslo Como Un Desafío Esta Palabra De Esta Noche Hermanos Es Una Vergüenza Y Es Una Necesidad Que Nosotros Como Hombres Tenemos De Levantarnos Un Poco Más Es Una Vergüenza Que Sea Las Mujeres Las Que Más Apasionadamente Vivan Por Cristo Y No Los Hombres Y No Me Mal Interprete Yo No Le Estoy Diciendo Con Esto Ahora A Las Mujeres Que De Hacerlo Mujeres Háganlo Y Háganlo Con Más Insistencia Y Perseverancia Al Punto De Que Quizá Amontonen Ascuas De Fuego Y A Través De La Vergüenza Quizá Nosotros Nos Motivemos Un Poco Más Lo Que Estoy Tratando De Decir Hermanas Hermanos Es Que Los Hombres Deben Cumplir Su Rol Bíblico De Liderazgo Debemos Ser Nosotros Los Varones Los Que Oremos Más Los Que Leamos Más La Biblia Los Que Estudiemos Detenidamente La Palabra Del Señor De Debemos Ser Nosotros Los Varones Es El Liderazgo Que Dios Nos Ha Dado Porque Que Bonito Verdad Soy El Líder De La Casa Y Es Que Este Es El Problema Del Feminismo El Problema Del Feminismo Es Que Se Quedan En Lo Superficial No Es Que Debemos Ser Iguales Y Por Eso Hay Que Darle Autoridad A La Mujer Si Pero Es Por Causa De Que Hombres Machistas Y Entregarse Como Cristo Se Entregó Por La Iglesia Siendo Un Siervo Esa La Diferencia Querido Hermano Ejerce Tu Liderazgo Cristiano Para La Gloria De Dios Ejérselo Ahora Bien Yo No Quisiera Terminar Solo Así Porque Esto Es Una Reprensión Muy Dura Y Todos Van A Tener Pesadillas Después De Esto Hermanos Yo Estoy Seguro Y Yo Estoy Seguro Porque Yo Y Yo Lo Confieso Que Como Hombre A Mi Me Cuesta Resguardar El Liderazgo Que El Señor Me Ha Dado Dentro De Mi Hogar Me Cuesta Ser Yo El Que Trate De Orar Más Y Leer Más La Biblia A Mi Me Cuesta También Al Igual Que A Todos Ustedes Hermanos Yo Sé Que Estamos En La Misma Línea Que Sufrimos Por Las Mimas Penalidades Que Atravesamos El Mismo Conflicto A Veces Mi Esposa Yo Estoy En La Oficina Todavía Sentado Escribiendo En La Computadora Algunas Cosas Y Mi Esposa Viene Yo No Me He Dado Cuenta Que Ya Son Las Ocho Y Ella Viene Y Me Dice Dale Dale Continúa Y Yo Voy A Tener El Devocional Con Los Niños Y Yo Le Digo No Tengo Que Ser Yo Me Enojo Porque Quiero Hacerlo Yo Quiero Que Esa Sea Mi Mi Obra Con Ellos Pero No Es Solamente Hacer Devocional Con Ellos 15 Minutos Al Palabra Del Señor Eso Es Un Es Un Reto Es Un Reto Pero A veces Nosotros Les Enseñamos A Nuestros Hijos Cosas Diferentes Que El Teléfono Tiene Más Valor Que Cristo Porque Pasas Más Tiempo Con El Teléfono Que Con Otra Cosa Que La Computadora Tiene Más Valor Que Cristo Que La Televisión Tiene Más Valor Que Cristo A Vi Me Dice Papá Te Quiero Preguntar Algo ¿Cuál Es Tu Pasatiempo Favorito? Yo Empecé A Pensar Y Ella Me Dice Ya Sé Escribir En La Computadora Porque Es Lo Que Más Tiempo Haces Yo No Quiero Que Mi Hija Me Vea Así No Quiero Hoy La Computadora Estuvo Cerrada Todo El Día Sin Importar Lo Que Pasado Todo El Día Cerrada Yo Necesito Enseñar A mis Hijos Lo Que Es Correcto Delante Del Señor Y Usted También Lo Necesita Pero Todos Y Esto Se Lo Estoy Tratando De Decir Con Todo Mi Corazón Para Llegar A su Corazón Y Poder Decirle Todos Necesitamos De esa Gracia Transformadora En Cristo Para Ser Mejores Cada Día No Puedes Solo No Puedes Solo Pero Bendito Sea El Señor Porque Él Nos Ha Dado Su Gracia Que Es Su Su Para Ti Así Que Llénate De Su Gracia Acude A Su Gracia Ora Más Lee Más La Biblia Llénate Más Del Señor Ama Más Al Señor